Es muy difícil, muy trabado en mitad de cancha. Por ahí ellos en diferentes momentos del partido nos dominaron la pelota y bueno, pudimos llegar a la igualdad y por ahí también tuvimos situaciones para poder ganarlo. La verdad que no vamos con bronca, en lo personal me voy con bronca porque era un partido que queríamos ganar. Pero bueno, ahora que nos sirvan los errores y las virtudes que tuvimos en el partido para el próximo.